Voy a mostrar cómo configurar dos portátiles para hacer una transmisión en directo o un streaming con OBS Studio. Observen que en ambos portátiles se está ejecutando OBS Studio. El portátil del lado izquierdo está transmitiendo el video de la pantalla y la recibe o se muestra en la pantalla del fondo que pertenece al segundo portátil. La señal va por la conexión local entre los dos equipos vía cable UTP. Por Wi-Fi es imposible. No se está utilizando ninguna capturadora de video. La señal va por el mismo cable de internet o por la misma red interna de la conexión de internet. El segundo portátil es el que se encarga de hacer el directo o el streaming. Así, por ejemplo, si se bloqueara el primer equipo, el directo no se va a interrumpir o no se cae. Y el trabajo o la carga de trabajo se reparte entre estos dos equipos. Para este ejemplo, son dos equipos normales o de hecho son dos equipos antiguos que ni siquiera tienen tarjeta gráfica dedicada. Así que comenzamos con la configuración del portátil número uno, que es el computador Compact CQ45 y es del año 2013. Adicional a tener instalado OBS Studio, también se necesita instalar un plugin llamado OBS NDI. Voy hasta la página OBS Project.com y desde aquí voy a la página de GitHub del proyecto. Este portátil tiene Ubuntu Linux 22.04, así que descargo los dos paquetes .dev, que serían libndi4 y OBS raya NDI. Y la instalación la hago con el comando sudo dpkg-i. Luego de eso abro o reinicio OBS Studio. Y luego del reinicio de OBS Studio, en el menú de herramientas tiene que aparecer la opción de ajustes de salida NDI. Aquí tengo que activar una de estas dos salidas. Voy a activar la salida de programa y le pongo el nombre OBS Compact. Solamente es necesario activar una salida, aunque como esta era la primera vez que hacía la configuración, activé tanto la salida de programa como la salida de previsualización. Y eso es todo lo que debo configurar en el computador Compact. Ya se está transmitiendo por la red local la escena que yo seleccione en OBS Studio. No es necesario activar, ni grabar, ni transmitir. Ok, ahora la configuración del segundo portátil, que es un Hewlett Packard ProBook 430 G3, que es del año 2015 o 2016. En este también tengo que instalar OBS y también debo instalar el plugin OBS NDI. En este segundo portátil tengo MX Linux 21, que está basado en Linux Debian. Así que el comando es el mismo, sudo dpkg-i. O también puedo utilizar apt-install y la ruta al paquete .dev. Y luego lo que tengo que hacer es configurar OBS para que reciba la señal del primer portátil. Y esto lo hago creando una escena y dentro de esta escena tengo que agregar una fuente o source. Si todo está bien configurado en el primer portátil, es decir, en el computador Compact CQ45, y si la conexión de red está bien, entonces en el segundo portátil debe aparecer NDI source. Aquí está. Ooooooooh. Y aquí está la fuente NDI que transmite el computador Compact. Incluso yo puedo agregarle más fuentes a la escena. Aquí, por ejemplo, le puedo poner la webcam, que es la webcam del portátil Hewlett Packard. Y también le puedo agregar una imagen de un computador portátil Compact. Y aquí está listo. Y aquí está listo. Gracias. Y ajusto la fuente que recibo por NDI para que parezca que es la pantalla del portátil. En este segundo portátil, es decir, en el portátil Hewlett Packard, sí activo bien sea para grabar o para transmitir en directo, es decir, para hacer el streaming. Y esto obviamente lo hago dando clic en Iniciar grabación y o en Iniciar transmisión. Aunque aquí tengo esta configuración de OBS en inglés. De hecho, la vez que hice esta configuración hice tres directos de prueba. Aunque tuve varios problemas principalmente con la configuración del audio. Pues al comienzo no entendía cómo funcionaba el mezclador de audio ni las fuentes de audio de las escenas en OBS Studio. Tengo un mezclador y lo puedo sacar por seis tracks. Pero estos seis tracks serían estos seis tracks. También subí dos videos con la configuración que hice en cada portátil para poder hacer los directos. Recuerden que son portátiles muy limitados de recursos, así que los tengo que configurar al mínimo para poder transmitir sin que se cortara o que se pixelara la imagen. Por si a alguien le sirve de referencia, dejo los enlaces de estos videos abajo en la descripción.